Música Si señores hace unos días se presentó la nueva generación de la Himalaya 450 Una moto extraordinaria con un estilo renovado Y en el día de hoy precisamente estaremos hablando un poco sobre las cosas que incluye esta nueva moto Un estilo que sin duda a más de uno le gusta Así que pues empecemos con el video del día de hoy ¡Hey! ¿Qué tal de personas y parciales de YouTube? ¿Cómo están todos? Yo soy Alejandro Y este es un nuevo video en este canal que llama Fasión en todas las ruedas En el día de hoy estaremos hablando un poco sobre la Himalaya 450 Este es el modelo 2024 Este sigue manteniendo un estilo trail Pero esta nueva versión ha sufrido una evolución en todos sus aspectos El primer y principal aspecto es su motor Este ha sido desarrollado desde cero Ha sido bautizado como el Sherpa 450 Es monocilíndrico Este estrena una refrigeración líquida Y es de 452 centímetros cúbicos Cuenta con 40 caballos de potencia a unas 8000 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 41 Nm a 5500 revoluciones por minuto Todo esto ha sido acoplado a una caja de caños de 6 velocidades Algo que es bastante sorprendente y que debemos resaltar Es que este motor a pesar de haber subido de su cilindrada Se ha reducido un 20% su peso Ahora es mucho más ligero Teniendo un peso en total de la moto de 198 kilogramos en orden de marcha Esto es algo bastante interesante porque a pesar de que le han colocado nuevos complementos A pesar de que es una moto más potente con una cilindra un poco más grande Pues podemos ver que su motor han hecho todo lo posible para que sea lo más ligero posible Y esto se agradece bastante Esta cuenta con acelerador electrónico Lo cual le permite tener dos modos de manejo Eco y Performance En cuanto a su chasis este es de acero que se apoya en unas horquillas invertidas de 43mm firmadas por Showa Y un amortiguador trasero con 7 posiciones para ajustar la precarga Tanto adelante como atrás estas cuentan con un recorrido de 200mm En cuanto a sus medidas de llantas en la parte delantera contamos una medida de 21mm y en la parte trasera de 17mm Aquí podemos escoger entre cual opción nos gusta más Si llantas con o sin neumáticos Ya pasando a la parte de frenado Esta cuenta con un disco delantera de 320mm Y en la parte trasera un disco de 270mm Esta cuenta con frenos ABS en ambas ruedas Pero cuenta con algo bastante interesante Este es un nuevo sistema Cuenta con un modo off-road Que básicamente lo que hace es desconectar la asistencia de la rueda trasera Lo cual nos va a permitir divertirnos mucho en carreteras de tierra Entonces pues este es un modo bastante interesante Dado que pues va a permitirnos tener un control mejor de la moto En estas circunstancias de off-road En cuanto a cambios estéticos no es que cambie mucho Todos sabemos que Royal Enfair se caracteriza mucho por ese estilo clásico Por ese estilo vintage como en muy cafe-pricer Pero esto a pesar de que tiene este estilo Pues una moto que tiene bastante tecnología Que pues en sus componentes tiene bastante cosas bastante modernas Y pues esto han sabido fusionarlo muy bien Para darle como ese estilo O sea esa mezcla de los dos mundos Y se ve muy bacana la verdad Esta mantiene su representativo faro redondo En la parte delantera Y cuenta con un cuerpo delgado Con un tanque redondeado Con una capacidad de 17 litros La altura de la silla al piso es de 805mm Y cuenta con un hermoso cuadro de instrumentos digital Con ese toque redondo Para que haga armonía con toda la moto Esta es una pantalla TFT De 5 pulgadas a color Que da toda la información necesaria Pero además de eso Cuenta con cosas interesantes Como Google Maps Conexiones al teléfono Todo esto lo podemos controlar Gracias a un mando que tienen En el lado izquierdo de la dirección Personalmente esta moto me parece bastante interesante Yo no soy muy de este estilo Porque primero es que es un estilo mucho más clásico Y todo esto Pero esta Himalayan La verdad se ve muy muy brutal Tiene un tanque bastante interesante Tiene esa pequeña cúpula Que le da ese toque bacano Me gusta mucho como han colocado En el instrumento redondeado Me parece que se ve brutal Es una moto La verdad muy muy bonita Esta estará disponible Para la India Ya en los próximos meses Se espera la llegada Para esta parte del mundo Así que pues Estén muy atentos A las redes sociales A el canal de YouTube Porque apenas pues Esté llegando aquí Al territorio colombiano A las diferentes partes De Latinoamérica Pues esperamos estar haciendo Un nuevo video Así que ustedes comenten Allá abajo Que tal les parece esta moto ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es de su estilo o no? Así que pues Los estoy leyendo En la parte de los comentarios Pues nada Parceros Básicamente Este vendría siendo El video del día Hoy Pues mostrando un poco Sobre las características Que tiene esta nueva Himalayan Que me parece que A mí me parece Que está muy brutal Esta moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!